Este AM, una de las plataformas más conocidas en cuanto a videojuegos se refiere, donde podremos comprar un sinfín de videojuegos no físicamente, trae cada una determinada cantidad de tiempo ofertas o rebajas, donde algún juego o bundle cuestan menos de lo usual. ¿Qué es un bundle? Es por así decirlo, un paquete donde por un precio menor puedes comprar varias cosas que tienen una relación, como ser el juego con sus DLC, pueden ser diferentes juegos del mismo desarrollador, o por el simple hecho de tener una temática parecida. Pues hay muchas de estas ofertas, sin embargo la más importante son las que suceden todos los años por estas fechas, conocidas simplemente como las ofertas de verano. A continuación recomendaré algunos juegos en RPG, maquero derivados que deberías echarle un vistazo. Alice Mare. Géneros. Buzzle, psicológico, horror. Fecha de ingreso a este AM. 22 de noviembre de 2016. Desarrollador. Miwasiba. Motor. Wolf RPG Editor. Precio original. 3 dólares. Descuento. 2 dólares y 70 centavos. Vaya que es un juego reciente en este AM, en lo personal uno de mis juegos favoritos de este estilo, y eso es decir mucho. La historia es bastante ambigua y se presta bastante para las interpretaciones. En resumen la trama va que Allen, el protagonista quien olvidó todo, desde sus recuerdos hasta sentir emociones, tendrá que ir explorando en el mundo de los sueños de sus compañeros, que son cuentos clásicos con giros oscuros con un trasfondo acerca del pasado y su interpretación del mundo. El juego tiene una duración aproximada de 2 horas y media, con 7 finales, los cuales algunos son fáciles de conseguir, y otros no tanto. Como los otros juegos de miwasiba, destaca sobre todo por lo visual, teniendo unos gráficos hermosos en cada rincón funcionando con 16 bits, tampoco llega a ser tan pulido como otros juegos del autor, pero siguen cumpliendo unos estándares muy altos. Su música es otro punto muy bueno, no importa cuánto tiempo haya pasado, la música me sigue encantado como la primera vez que la escuche. Seguramente el juego que más recomiendo de la lista, perfecto para aquel que le gusten los cuentos clásicos. Día Red. Géneros. Suspenso. Drama. Fecha de ingreso a este año. 12 de abril de 2016. Desarrollador. Leesan. Motor. Desconocido. Precio original. 3 dólares. 1 dólar y 20 centavos. Una obra más, dedicada al conocido tema de la venganza. ¿Es realmente la solución? ¿Saciar esa serie y dolor nos traerá paz? Bueno, el juego no se remite mucho del justificarlo o no. La trama cuenta, que llega el momento después de tantos años, en el que finalmente la protagonista, llevará a cabo su venganza al impune asesino de su madre, estará en nosotros en guiarla al éxito. Cabe decir que el juego es muy corto, con una lectura decente podemos sacar todos los finales del juego en una hora. Tiene un total de 17 finales, así que si en una hora puedes sacar 17 finales, significa que tardaremos entre 3 y 4 minutos para cada uno. Cuando finalmente hayas visto todo, entenderás la verdad de las cosas. Por otro lado, visualmente se ve bonito, con la ausencia de imágenes estáticas, o que solo Red tenga fases sets, los cuales tampoco son muy detallados. La música es olvidable y solo sirve para ambientar, haciendo que no destaque en ningún momento, pero sirve y se aprecia. Leyendo los comentarios y críticas al producto, hay mucha gente que quedó insatisfecha por su duración, tú que ahora estás informado de su duración lo tengas muy en cuenta, ya que no es gratis y quizás esa pequeña cantidad de dinero pueda ser algo mucho más valioso. Un buen juego para el que quiera escuchar un pequeño cuento interactivo acerca de la venganza. Un juego que descubrí por casualidad, cuya trama me pareció muy interesante. En una época no tan lejana, el protagonista parte en una misión, volver a su antigua casa y asesinar a su hermana para poder quedarse con la importante herencia de su padre, está en nosotros ayudarlo a que cometa el crimen perfecto, ya sea culpando a alguien más o simplemente matándola de tal manera que parezca un suicidio. Para ello no solo tendremos que hablar de la manera que suene más inocente, sino que también tendremos que encontrar y utilizar un arma y dejar una prueba falsa para inculpar a alguien más. El juego es bastante corto teniendo aproximadamente una duración de media hora, no obstante ofrece mucha rejugabilidad con todas las variantes y posibilidades para cometer el crimen, hasta que finalmente se logre el crimen perfecto, tristemente si entendemos y prestamos atención a los diálogos será fácil saber cómo hacerlo. La música es escasa y gráficamente puede resultar bastante incómodo, no obstante por su bajísimo precio y que la historia es divertida y con trasfondo, creo que merece la pena ser probado. Un juego un tanto extraño, no se toma en serio y está dividido en tres capítulos que por suerte, vienen todos juntos. El juego cuenta la historia de un misterioso humano y un dragón llamada Efina trabajan en equipo para resolver los misterios que se le presenten y a su vez salir beneficiados de algún modo. Utilizando el poder de Efina que le permite detectar y devorar mentiras, resuelven los misterios y crímenes que se le crucen, un juego que caería demasiado en la palabra de Moe por el mínimo hecho de hacer a los dragones. Como niños, no obstante es bastante interesante, y los enigmas planteados se resuelven a través de unas pequeñas peleas clásicas por turnos de los RPG, que cabe decir que son bastante fáciles. Como ya he dicho, los juegos del autor siempre poseen unos gráficos hermosos en todo momento, incluso con unas pequeñas animaciones que resaltan, o incluso las imágenes estáticas tienen una calidad impresionante, además de poseer una música más que aceptable, bastante recomendando para alguien que no busque terror o una trama oscura. Además que este juego viene en bundle con Alice Mare, puede ser una buena oportunidad para probar ambos juegos por el precio de 4 dólares con 30 centavos. Este es el más parecido a un juego normal en la lista, ya que tiene mucho aporte al gameplay con una enorme cantidad de minijuegos por así decirlo, o por su extensa duración. El protagonista encuentra que el mismo día del apagón de luz, su madre ha sido asesinada, peor aún, debido a dicho apagón no sólo toda la familia restante se encuentra encerrada, sino que el culpable del crimen también, para empeorar todavía más la situación, todos los problemas de la familia pueden ser la causante, o quizás sólo sean acusaciones, pero algo tienen que hacer si buscan sobrevivir. El juego tiene bastante trasfondo y tres rutas, que cambian totalmente los eventos que sucederán. Como otro punto a favor, el juego viene con actuaciones de voz, obviamente en su idioma original, que están hechos al estilo de los juegos de Zelda, donde murmuran o hacen algún ruido pequeño, o dicen la primera palabra en vez de decir todo lo que aparece en el texto. Visualmente digamos que se ve bastante regular, excepto cuando ponen imágenes estáticas, que se ven mucho más pulidas que el resto. La música es demasiado rara, aceptable pero sigue siendo extraña. Sin duda es un juego que recomiendo a la gente que busca varias horas de entretenimiento, en vez de escuchar pequeñas historias. La música es el mismo, así que la música es el mismo. Gracias.